¿Cómo desactivar el botón Home en iPhone 6? Si quieres desactivar el botón Home de la pantalla de tu iPhone y no sabes cómo se hace, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Lo primero que tienes que hacer es entrar dentro de Ajustes. Cuando estés dentro de Ajustes bajas y entras en el apartado de Accesibilidad. Cuando estés dentro de Accesibilidad bajas y entras en Tocar. Ahora que ya estás dentro de Tocar entras en la primera opción Assistive Touch y cuando estés dentro tienes que desactivar la primera opción. Una vez que desactives la primera opción ya desactivas el botón Home. Y así sería. Si te ha servido te agradecería un me gusta y que te suscribieras. Hasta la próxima.